Hoy se ha celebrado la cuarta reunión de la Mesa Negociadora del Convenio Betán de Guipúzcoa y nuevamente nos hemos encontrado por la dinámica que ADEGI viene llevando en esta negociación. Ha venido a ser una reunión en la cual nuevamente no se han tratado temas en profundidad, sino que ADEGI lo que ha hecho ha sido poner datos a una propuesta que en principio no garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores y además ha traído un protocolo de acoso a las empresas para estudiar y para revisar. Nuevamente, ante esta dejación, todos los sindicatos que hemos valorado que no haya traído más comprensión en el resto de puntos importantes de las plataformas, ya que vemos que al final los plazos se van prolongando y no hay concreción sobre la Mesa. El único punto a destacar, por lo menos por nuestra parte, es que anticipando esta dinámica de dejación por parte de ADEGI, se ha convocado un intersindical esta mañana, previa a la reunión, y en la cual nosotros como LAP hemos transmitido la necesidad de ponernos ya en unos términos de un poquito de conflictividad y hemos propuesto unas dinámicas ya movilizadoras al resto de sindicatos. Viendo el resultado después de la reunión con ADEGI, pues creemos que es más importante que nunca esa activación de los trabajadores y lo que sí, nos hemos comprometido a todos los sindicatos de la intersindical a reunirnos próximamente y va a lograr llevar a cabo estas movilizaciones adelante.